En el día de hoy les vengo con otro de estos videos que son medio suicida Estaría invocando un Enderman con un bloque de Rextun Para ver cuánto tarda en explotar todo este mundo de TNT Cuando invoque al Enderman voy a poner arriba a la derecha un cronómetro Para ver cuánto tarda en explotar todo esto Lo invocamos chicos Ahí está, déjenme que me lo voy a eliminar A ver si hay slime por los alrededores Bueno, no hay slime Por aquí está el Enderman con el bloque de Rextun No seas egoísta Enderman y pon el bloque para que explote esto Porque realmente no quiero que el miedo dure mucho No quiero que dure uno, dos o tres minutos Miras, el más Enderman, el line los eliminamos Ahí está, vamos Enderman No te tardes en por, ok, no lo debo mirar Porque también es por eso que te transporta Ok, ya se está transportando, asqueroso No te alejes mucho, desgraciado Vamos, invoca ¿En serio? ¿En serio Enderman asqueroso? ¿Por qué te alejas tanto? ¿Por qué se aleja tanto? No, me estoy, me estoy tesando, me estoy tesando A ver, aquí Aquí, vamos Déjate de mover Ya no tardes en poner ¿Por qué no lo pones? A lo mejor se me alejo No, no, a ver Ahí, a ver ¡Ponlo! Ahí está, lo puso Chicos, lo puso Lo puso, desgraciado ¡Gracias! Vivo